¡Es el campeón! ¡Es el campeón! ¡Es el campeón! ¡Es el campeón! Gracias. 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 ¿Cómo se te pareció? Como se puede ser el primer jugador de una pequeña vida de India. Me parece muy bien, Arjun. ¿Sí? Gracias por ver el video. Pizzas, burglas, ice cream, chocolate. ¿Qué chocolate? ¿Pervid, te gusta? Me, te gusta. ¿Qué? ¿Qué? Are you guys ready? Yeah. First of all, the blockbuster show Naagin 3, all the records are on television. The same Naagin you will not get in any bill in India. You will not get in any bill. You are being here with your brother Ashima ji. As Kitchen Companions. Gracias. 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 How have you been? I was a bean. You're a bean. Of course. And I gave Arjun tips before showing Arjun how difficult it is and how easy it is. Because Arjun had a lot of fun. So he said to me that my honor is with you. And I can say that you will be very nice. Thank you so much. Thank you. That's why we have brought our brothers to our house. What did they have to study? Why are they so dirty? You didn't have to take the dust? I saved my energy for cooking. See? Yes! Open. Good looking and good cooking. Yes. Wow. That's why I have brought them to you. She has two sons. Okay. Who are their little children. And they know how they can impress their children. How they feel good in their food. So I have brought my strongest weapon. I said, Mom, don't go to this. Because your children are very big. We have to impress their little children. Okay. So that's why I have got her. Let's go. We call the next guest. These are the 9th super successful actors in television. Who are in the time of TV. But now they do lead roles. And they say the most important thing. Nagin Choo and Big Boss Barra Karam Virbohra. Who are your smart intelligence. Aakarshak Producer Patni. DJ Kessar. My love is very bad. It's very bad that you'd like. I'm never even a good selbst. The most important thing to play in TV is we're going to play. That's what I'm doing. Let's watch and play with a lot of people. K.V. and TJ. Tell us who is the most important. Then the most important things to play together. I mean, food. Food, food, food. Who are the most important things to play? You're good. So as I said, that this guy said, Sí, sí. Que ella es una arma. Yo también heido una arma. No, 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 no. Es una arma. ¿Qué es la arma? La que quieres ver a los niños. Es verdad. Así que los has hecho el show en 7. Todos han entrado, pero hoy en este show, la 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 de la quince. Gracias por ver el video. 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 Suji toast. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A little come. Gracias. 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 , , , , ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Sir, please, come in. Judges, please, come in. Please come in. I'll put the issue. You can eat it. Put your hand in it. Come in. You should eat it like this. Oh, she doesn't like it. No, it's good, the lady. Okay, the lady. Let's go. Yes. So, you can see who gives a smiley. I'll give 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 a smiley. Thank you. I'll give a smiley. I'll give a smiley. I'll give a smiley. Thank you. I'll give a smiley. I'll give a smiley. Thank you. Bye. B tier. Bye. Gracias. And then, we will go to the pantry. Gracias. 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 Yaar, mi solo me de mi caballera iba ayer cuando ella iba ayer. Yare, yaar, ¿ya está. ¿Están viendo qué son muchas de las cosas que se hacen? No, 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 no. Arjun está diciendo en el chat, Di Di está diciendo en el chat, ¿me escucha quién? ¡Esto es divertido, no es un de las cosas! ¿Por qué? ¡Eso! KV ha jugado a ser muy bueno. Gracias. 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 You played a great game, Keevee. When you did it, 4 seconds and 5 seconds and 5 seconds, Surbhi wins 1 second. Oh my god. This is cheating. What the story is going on? It's over. It's a game. Play it like games. In truth, man. Exactly. Someone is going to throw it. Someone is going to throw it. If you haven't thrown it, you can't eat it and die. You can't die. You're going to throw it. And look at this official celebration. I'm going to throw it out. I'm going to throw it out. Wow La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Y KV, ¿qué es lo que vamos a hacer con nosotros? Vamos a hacer un terri, que es un especial de maravadi. Y yo no he comido terri en la vida en la vida. Hasta que KV se hizo. Actually, ¿qué hacía? Cuando llegamos a la primera vez, me dijiste que en casa, yo tengo que comer al terri. Y yo hice terri para hacer un terri. Yo tenía que comer todo maravadi, raja-stani. Wow. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, nosotros vivimos losboranos del bóndos. Pero ya hay hip hop.. No salso los barrados Entonces esto vivo. ¡Sormh Muy bien, muy bien. ¿Surbhi? ¿Estás bueno? ¿Me voy a comer siempre? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Es nuevoains! Quim para変eno! ¡Alú también! Muy bien! ¡Patta Gobi! ¡Type de pata, gobi! ¡Alú, chaval y... ¡Gobi! ¡Wow! ¡Incuvimos algunos apos con agua. Debería beber agua con el chával. No está en la roca. ¿Qué? No me gusta, no me gusta, me gusta. No me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Ahora ve como me lleno. ¡Suscríbete al canal! Méti dana. Méti dana. Méti dana behoat heildi ho. Batsho! Ban ra hai khana, don't worry, ok? Ok. Ok. Entonces, tu propia vida de la secretaria, la comida, es chaval. Chaval. ¿No te parece? Chaval se desvamos muy fácilmente. Por eso todos queremos que chaval. ¿Dale? ¿A qué vas a poner? ¿Cuáles son los patas? ¿Cadipata. ¿Estás incluido este batterio? ¿Y esta en la pared? ¿Por qué se ha hecho así? Sí. ¿Cadipata es? ¿Se ha hecho así? ¿Has tiempo para que se quede en el agua? No, en el agua se quede en el agua. En el agua se quede. Cuando se quede en el agua, entonces nos quede en el agua. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! All different colours. ¡ MAYBE PORQUE! ¡Waslo así, se повторía tan rápido! Gracias. 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 KT. K-sainka, no? T-sainka. KT-sainka. 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 Jodhi is KT. What a story. Mauiैna so much. Thank you. I Love You. If you're arteries, I have definitely come from the Police. On the social determinants of police. I fear... This is a question. KT-sainka. June onم王isman. package. I hate nothing. Good, good! ضcker. Are youparents who do this? This isart No. No. ¡Suscríbete al canal! Now, now that's about the result. Agnes, tell me sir your coffee and TJ's dishes are mismos good to get from improvement. Gracias. 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 Gracias.